¡Qué lindo partido es el que hoy nos invita a juntarnos en este estadio! En minutito nomás les presentamos este espectacular encuentro. Un gran saludo a todos y bienvenido sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Don Marito Kimpe, les habla Fernando Palomo, continúa la acción en la liga. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Empiece ya! Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido, y eso es bueno. Hoy la visita se presenta en el terreno del juego con esta formación. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¿Qué nombre recordaría Mario si hay que preguntarte cuál del rival de la vereda de enfrente te hizo pasar peor el rato? Bueno, lo que pasa es que había muy buenos jugadores, por ejemplo, Mario Zanabria, uno de los diez más exquisitos que yo vi, y encima jugábamos juntos. Y encima se llamaba Marito también. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Promete el avance de este equipo ahora. Se queda con la pelota el rival. Se viene y no deja de avanzar. Ha perdido la pelota, no lo puede permitir en ese lugar. Martínez. Ortiz. Breve el disparo. Le ha faltado muy poco, pero bueno el travesaño. Velázquez. Velázquez. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Martínez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Gol! El Clásico tiene gol en la pizarra. Lo ha clavado el visitante normal. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. No va a empatar ahora. A continuación el lateral. El rival. Yo creo que están a unos cuatro o cinco toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Venían bien y la han perdido. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Interceptado muy bien la pelota. Por acá no parece haber obstáculos. Recupera muy bien en su propia área. Sigue adelante buena conducción. Mira cómo ha quedado, prometedor. El jugador que bloquea la bola. Providencial cruce para tapar la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ortiz. Que va... Fuera! Fuera! Ahí están rechazando la pelota. no pasa nada con esto el árbitro que marca fuera de juego milimétrico pero igual dará mucho de que hablar pasa elevado puede ser bueno y han conseguido alejar el peligro era buena llega, llega, dice el árbitro Iván Gómez bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno la pelota se ha ido del arco sigue con la pelota si la vida fuera así de fácil no, todos fuéramos arqueros y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades pero si llegan a convertir gol el rival lo va a tener muy complicado pone fin al peligro excelente el bloqueo se les escapó la chimbomba Cristian Ferreira este es una buena característica mover la pelota de un lado a otro y hubiera sido un golazo si lo concretaban un minuto de tiempo adicional muy inteligente cambio de frente muy cerca puso los guantes manos firmes en la tajada con este pitazo nos vamos al vestuario todo preparado todo listo arrancamos la segunda parte ha llegado muy bien a cortar se ha llevado fácilmente esa pelota era difícil mantener esa pelota se termina todo y va inlateral ha llegado la hora de los cambios Cristian Ferreira ahí está la pelota es suya se viene el lateral Velázquez sigue vivo el ataque para estos jugadores mi pregunta es mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón ahí se viene el disparo ahí se viene el disparo media hora media hora el compromiso ahí está el árbitro donde le da la ventaja gran pase por arriba y promete fantástico se alejó el peligro quedó un susto nomás delante lo que se encuentra el ataque para estos jugadores y se ha mal de tanto que el ataque para estos jugadores Se vienen dos cambios Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Muy bien el arquero quedándose con la pelota Se ha quedado con el balón Sigue, no abandona el ataque Ojo con esto, peligro de gol El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha Se viene el corner Tsunami de oportunidades en el área No despeja bien la pelota, sigue ahí Qué buena tajada tras el cabezazo Espectacular la estirada y la atrapar Y tiene la pelota Gran corte defensivo Velázquez Iván Gómez Esa pelota casi llega, va a la recepción Vamos al lateral Van a levantar el marcador y se viene cambio para Newell Martínez Víctor Malcorra Víctor Malcorra Qué buena pelota para arriba Ojo que la clava Tapa muy bien el disparo González Si bien el margen es pequeño El resultado es importante Porque la victoria visitante está sumando y mucho Está claro que si siguen jugando de esta misma manera Aunque la diferencia es mínima 1-0 Voy a llegar a tener una efectiva Al final el árbitro hace sonar su silbato Tenía toda la intención de dejar jugar El técnico busca cambiar para mejorar la situación Le pega el arco Tapa el arco Pero ojo que ahí sigue Señores si no tienen cuidado Hasta la gente de la tribuna va a bajar a felicitar a este arquero Último minuto del partido Ojo A este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro Ensuciándose por el equipo Bien Ya van 38 minutos de la segunda parte O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido Y acá nos dicen que hay penal Sobre el final del partido Puede venir el empate Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Podrá ser esta la deligualada Tapó el penal Tapó el penal Marito Ya era hora que la arregla Cortes Walter Montoya Ortiz Rodríguez Francis McAllister Y por ahora sigue con la pelota Con esto lo liquida Bueno, intervención ahí para alejar peligro Queda muy poco tiempo para el cierre del partido Pueden conseguir algo desde el córner Acá se viene una sustitución Marito Tiro de esquina al centro del área Este juego como me incluyaba el fútbol Horrible Mejor olvidé para el telejugado anterior ya Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo ¡Qué buena pelota! Llega bien para sofocar el momento ¡Se terminó el derbi! Los visitantes entraron a robar ilusiones acá Bueno, la verdad es que hemos tenido Un partido bastante parejito Y con muy poca ventaja Tiene mérito el ganador de haber marcado Ha cerrado hoy una muy buena actuación Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado Imaginate lo que él ha hinchado Porque su equipo ha ganado La verdad es que no es la verdad es muy buena El próximo video El próximo video Gracias.